¿Qué es? Vamos a ver las 10 de 45 minutos, ¿no? El de esta, después de las 5, a las 5. Porque ayer que hice que fue la última, me jugó a las 5 y 10. Se acabó a las 6. A las 6, o sea que cuando eran las 5. Allá a las 6 y 10. ¿Rubzana de otro lado? ¿Estábamos atrasados? No, estábamos a tiempo. Estábamos a tiempo, porque yo me acuerdo que es 5. No, estábamos a tiempo.